El pedido desesperado de Sony contra las obras sociales que no le permiten tratar sus problemas de salud. Bueno gente, esto para mí es bastante complicado de hablarlo, pero la verdad es que tengo que comunicarlo por algún lado, hacérselo saber a la gente porque de verdad me estoy sintiendo muy mal con esto. Hace bastante tiempo ya que estoy teniendo problemas de salud, o sea, por lo que ya se sabe, ¿no? Y yo estoy queriendo mejorar, pero una persona con mi peso no puede empezar a ir a un gimnasio, puede empezar una dieta así, obviamente, pero no sin saber en qué estado está tu cuerpo. No puedes hacer absolutamente nada de todo lo que quiero hacer para poder mejorar yo mi estilo de vida, para poder mejorar yo mi manera de cómo me veo y cómo estoy, los dolores de mi cuerpo y demás. No los puedo mejorar porque ninguna obra social, ninguna obra social me está admitiendo, ninguna. Y yo estoy ofreciendo lo que se necesita. Estoy ofreciendo pagar doble si es necesario para poder atenderme, para poder hacerme un chequeo, gente. El cantante Freestyler decidió grabar un video dando muestras del duro momento que le toca atravesar, luego de que diversas obras sociales no le curan los tratamientos médicos correspondientes para poder mejorar su salud. En ese sentido aseguró estar muy angustiado por toda la situación, dado que hace tiempo intenta recomponer algunos aspectos de su salud. Y se le hace muy difícil ya que en ocasiones ni siquiera puede hacerse los estudios para evaluar su estado, y así de esa manera hacer el diagnóstico pertinente para luego tratarse. La verdad que para mí esto es angustiante, porque de verdad siento que a esta gente no les importa la salud de la gente, sino no sé qué es lo que se les pasa por el cerebro, pero no me admiten en ningún lado, no me admiten en ningún lado y yo ya no sé qué hacer. ¿Entendés que voy a un hospital público y no tienen las maquinarias para hacer un chequeo a mí, el cuerpo completo, o no tienen las maquinarias, o no tienen a veces los insumos para hacerme las cosas, y es de verdad muy desesperante, gente. No se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie. Que no consiga ropa de mitaje y todo lo demás, eso es ni siquiera secundario, terciario. Pero esto para mí es primordial. No me está ni hominis, ni ninguna otra obra social me está queriendo admitir, pero hominis principalmente, porque hicieron acto de silencio hasta recién ahora decirme que no me quieren admitir por mi historial clínico, que no sé qué, que punk es man. Me traté con ellos mucho tiempo, mucho tiempo. La verdad yo ya no sé qué hacer, gente. No sé, subo esto porque sinceramente estoy muy embroncado, muy desesperado, y de verdad yo quiero mejorar mi estilo de vida. De verdad lo quiero hacer. Pero si no me ayudan, no me ayudan esta gente en porquería, ¿entendés? Yo ya no sé qué hacer. Gracias por ver el video. ¡Gracias!